No sé por dónde empezar El frío se cuela Por cada grieta Me encuentro indefensa Quizás es la tierra mojada Quizás es la sala en mi espalda Quizás es el agua que emana Ay, cuando me estremezca, dispárame Yo nunca he jugado al azar Y por más que lo intento No puedo enterrar la mitad De lo que fui contigo El siniestro es total y absolutamente inevitable Me encuentro cantando tus versos al aire Llueven las heridas Arden melodías Las veo perderse en tu voz Quizás es la tierra mojada Quizás es la sala en mi espalda Quizás es el agua que emana Cuando me estremezca, dispárame Dispárame, dispárame Dispárame, dispárame 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 No puedo borrarte Quizás es la tierra mojada Quizás es la sal en mi espalda Quizás es el agua que emana Cuando me estremezca, dispárame Quizás es la tierra mojada Quizás es la sal en mi espalda Quizás es el agua que emana Cuando me estremezca, dispárame Dispárame, dispárame, dispárame Dispárame, dispárame Dispárame, dispárame Dispárame Dispárame, dispárame, 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 dispárame Gracias.